me gusta este cuarto porque aparte de tener bonita vista como que hay muchos árboles aquí alrededor y siempre se escuchan los pájaros desde aquí puedo ver una panadería entonces todos los días cuando hacen pan a las 3 4 de la tarde pues el viento hace que mi cuarto huela a pan desaparecí como de twitter y de todos lados porque estuve como 10 12 días sin celular por eso porque no tenía dinero para comprar mi otro hoy es lunes 21 de marzo el plan de esto era como grabar toda la semana en el sentido de que ya voy a clases presenciales o sea literalmente el viernes nos dijeron como de wey ya vénganse todos a clases presenciales es como como veo dos meses de clases antes de ir a la escuela porque aparte me tocan exámenes entonces todos mis exámenes los voy a tener que hacer de manera presencial es como este semestre yo dije que no me iba a hacer tan pendeja eso me ayudó mucho a que no estoy totalmente perdida pero si necesito repasar las clases y pues eso andamos haciendo ahorita esto que está aquí es mi horario o sea todo el día voy a ir a la universidad mira voy a salir hasta las 8 de la noche todo el día en la maldita universidad otra vez ay son las 6 38 de la mañana me acabo de bajar se supone que me iba para más temprano pero pues valió caca lo bueno es que me hice el desayuno ayer entonces no es como de que me voy a quedar sin comer yo ni siquiera sé cómo lo hubiera hecho si ayer no hubiera sido feriado y hubiera entrado a las 7 siento que no hubiera llegado ya nos vamos ya me peiné o sea sí me peiné pero me escribí el caballo pero no me peiné la poderosísima webs llegué más temprano de lo que pensé que iba a llegar o sea apenas son como las 7 y media pero yo siento que si me hacía pendeja un rato más no iba a llegar no iba a llegar pero no quería llegar tarde el primer día aquí hay salones ahí yo antes tomaba inglés hace uuuh hacia allá están las canchas hacia esta rectoría de oficinas allá está la biblioteca y hacia allá vamos a ese es el gimnasio eso que está ahí es una cafetería que nunca abrieron y pues todos hacemos chistes de que es desviación de recursos de la escuela o sea es un chiste no pero muy basado ciencias sociales ya llegamos la poderosísima facultad de biología marina de la webs o sea esto es todo mi facultad es el cuadrado de ahí ya llegué pero está vacío el salón entonces no sé si es aquí o no ha llegado nadie mi saloncito me preocupa que no sé aquí porque siento que es algo que me pasaría ahorita estamos en la universidad hay como una parte de cartografía y nunca nadie va a ir o sea siempre está vacío y aparte llega bien en internet entonces yo siempre me iba para allá arriba pero estamos de la universidad y ahorita no hay nadie o sea no dejan pasar y pues tuve que venirme a otro lugar entonces me tuve que venir aquí a una zona en donde se rentan cubículos y dentro de los cubículos se hizo pero el problema es que no puedes rentar para una persona porque es un poco ridículo pero como no hay otra opción para mí pues yo dije que o sea pues y posiblemente si vaya a pasar que vaya a venir un amigo aquí a hacer tarea conmigo ¿no? entonces dije ah pues vamos a hacer los dos y ya vamos a hacer tarea juntitos me voy a poner a hacer tarea estaba aquí en el baño pelotudeando así como ahorita y de repente salió un señor de esa puerta que está ahí son las 11.43 ya me voy a ir a dormir estoy estudiando genética porque el jueves me toca examen y va a ser presencial entonces estoy preocupada y ando estudiando aquí y mañana me toca ir a la escuela pero se cancelaron las clases presenciales cosa que no me sorprende pero bueno pues buenas noches me cancelaron las clases presenciales no fui ni siquiera un día completo nada más tomé una clase y me regresaron y fue como what estoy a punto de ser feliz e irme a dormir tengo que entregar un reporte práctica que es por equipo yo ya no sé qué más poner en la práctica ¿sabes? porque ya sólo falta que la parte que puso cada quien pues la están terminando entonces me siento mal si me voy a dormir cuando no se ha enviado la práctica pero yo ya no tengo nada que poner o sea me hice un montón de café ¿no? porque según yo iba a estudiar otra cosa que me está preocupando es que el brotes me está apagando un poco o sea de este lado se me puso pero de este lado ya se me quitó entonces ahora me preocupa porque ahora porque sólo me sale de un lado o sea eso es malo o es bueno este video se llamaba como de clases presenciales wey pero todas las clases presenciales me las cancelaron o sea ya mañana tenía una clase presencial de 9 a 11 en el auditorio de hecho dijeron que no que cada quien en su casa y yo como wey entonces ¿para qué me regrese aquí si todas las bichas clases son en línea? desayuno desayuno wey se me hizo tarde se me pasó el camión y ahora tengo que caminar un seco aquí está la cafetería rara allá es el auditorio de la escuela allá son oficinas y eso que está ahí atrás es una biblioteca ahí hay más salones y ahorita vamos a ir a la biblioteca hasta para allá ay el sol está fuertísimo me está quemando el ojo siento aquí como me quema wey la piel ay está demasiado caliente wey lo peor es que antes o sea por ejemplo ahí había una parada allá también había otra entonces allá atrás en el gimnasio había otra entonces usualmente no tenías que caminar tanto no tenías que caminar literalmente desde la entrada hasta bueno por lo menos hasta la biología marina o a la biblioteca porque también hay una parada ahí pero ahora como ya no entran los camiones pues tienes que caminar en el solazo aquí es la biblioteca ahí había una cafetería antes y ahí nos sentábamos antes y ahí me fui está y ahí y ahí ok y ahí A veces me volvió a pasar el camión. Entonces realmente tengo que caminar hasta mi casa. Lo bueno de eso es que ahorré 10 pesitos. Porque como ahora me toca caminar mucho. Lo que hago es que si me perdió un camión. Entonces esos 5 pesitos que caminé en el camión. Los meto en una alcancía. Y tengo una alcancía de un chingo de pesitos. De que se me pase el camión. Así que ahí vamos. Estoy toda puteada. Porque la verdad sí estuvo pesado mi examen. Ay, se me hizo tarde otra vez. Bueno, no sé si es tarde. Porque no sé si ya pasó el camión. O no pasó y se atrasó, etc. Pero yo espero que sí pase. Porque tengo que ir a comprar comida antes de irme a la escuela. Ya llegué a la uni. Pero... Se me hizo súper tarde. Bueno, no súper tarde. O sea, como 10 minutos tarde. Toda esa coche que sale en la foto. ¿Acagreso en el detalle? Sí, en el detalle. Entonces hay una concha ahí abajo. Ya se acabó mi clase. La verdad me gustó mucho mi clase. Lo único es que tengo que salir de la pinche escuela. Porque no traje desayuno. Entonces, o sea, pude haber comprado aquí. Pero no venden yogurt aquí. Entonces afuera hay un Oxxo. Entonces voy a ir hasta el pinche Oxxo a comprarme un yogurt. Hasta allá afuera está el pinche Oxxo. Iba a comer aquí. Esto es la cafetería nueva que nunca abrieron. Me iba a sentar aquí en la sombrita. Pero estoy viendo de que hay demasiados carros. Y creo que es porque aquí están poniendo la vacuna. Ese es el polífero cultural, el auditorio. Y esos edificios son como salones. Allí hay sistemas en donde yo vine a hacer mi examen de ingreso aquí a la universidad. Bueno, el psicométrico. O sea, ya es rectoría y oficinas. Y ahí también fui al psicólogo. Entonces me voy a cambiar el lugar. Porque como es pura tierra. Aquí ya están llegando un chingo de carros. Pues ya me llené de tierra. Entonces me voy a tener que cambiar de lugar. Como que está dublado el día. Pero sigue siendo demasiado pinche calor. Tengo hambre. Pues ya me senté en el lugar. Aquí es como la parte de atrás de un edificio de aulas. O sea, estas son aulas. Entonces aquí venía con mis amiguitos. A comer todo el tiempo. Ay, me llamo. Puedo quitar esto. Voy a comprarme un yogur. Pero, o sea, aquí en Lopaz venden esta marca de yogur que se llama caracol. Y está buena, güey. Y está barata. O sea, es toda una marca, ¿no? De lácteos venden creo que queso también y no sé qué otras cosas. O sea, de hecho, cuando llegué aquí me dijeron como de, ay, prueba la leche de tal, ¿no? Y yo dije, ah, pues, está bien. Y me ahorro mucho dinero. Estoy comprando con amiguitos que no tienen nada que ver. Es desayunar. Y mis brotes ya se están apagando. O sea, estoy feliz de que esto ya se esté acabando. Solo me falta como de este lado. Bueno, voy a comer rápido porque me están esperando mis amigos en la biblioteca para hacer tareas. Yo voy a estar aquí hoy hasta las 8 porque me toca práctica. Yo estoy preocupada porque ya no tengo comida ni dinero para comprarme más comida. O sea, yo solo me queda como el yogur y las palomitas. Bueno, al final, yo estoy en pigmento verde y utilizo las plantas y las alas para tratar los del sol. Siguiente. El tercer método. El tercer método es el método de la cama. Pues aquí no se ve así. Es que aquí esto se ve bonito. ¿Verdad? No. Voy corriendo porque, o sea, me tocaba. Voy a exponer ahorita. Pero mis amigos de la exposición se tuvieron que ir a sus casas. Entonces era como, o exponen todos en línea o exponen todos en presencial. Y pues ellos tenían cosas que hacer y se fueran a exposición desde sus casas. Y pues me tuve que venir a la biblioteca para exponer en línea. Pero ahorita ya voy corriendo al salón. Me acabo de dar cuenta de que no sé en qué salón es. O sea, me perdí, güey. No sé en qué salón me toca. Ay, se me hizo de noche. Me tuve que ir solita porque mis amigos se fueron. Otro cinco pesitos en la pinche alcancía, güey. Porque se me pasó el camión. O sea, me bajé del camión. Es un cruce, ¿no? Entonces me bajé del camión. Y por unos pendejos que dije, oh, no me deje aquí. Déjame pasando la calle. Pues entonces me bajé. Ya no alcancé el pinche otro camión. Y tuve que caminar todo el pedo. Gracias.